Hola, yo soy Jero Brantroles, aquí un nuevo video y estamos aquí en Minecraft después de... Realmente no sé cuánto tiempo ha de haber pasado, pero vamos a ver algo que tenía en mente hacer, pero ya sabrán que por temas del internet que tengo actualmente, pues me es imposible subir bastantes videos, pero aunque me tarde horas en subir un maldito video, 17 horas, en subir un video de una giga, literalmente es muy molesto, sinceramente. Esta zona no estoy muy seguro si ya la habré enseñado o no, pero bueno, si no la enseñé antes, pues esta zona es una zona de rieles, es para un futuro o futuros proyectos que tengo en mente, solamente que no está terminado esto y donde sí está más o menos terminado es el camino donde voy a usar esto, porque si lo ven el camino está bastante grande, o sea, literalmente podría ser casi el tamaño de esto, pero lo que quiero hacer es que se puede usar así como si yo fuera volando o por rieles, porque en dado caso de que necesite llevarme bastantes materiales, hice este mecanismo donde los cofres se mantienen aquí, yo vengo, pongo los materiales, ya me los llevo, y bueno, así irían entre todos estos, que creo que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, son 6, con 6 baules que equivalerían a 3 baules dobles, creo que estaría bien, esto obviamente va a dar vuelta por aquí y se va a meter aquí y yo voy a salir al último para estar atrás y en cierta forma empujar a los vagones con cofre. Este mecanismo lo saqué de un video de Kaomaru, creo, si no me equivoco, es el último video que subió Kaomaru sobre su survival, si no me equivoco, pero bueno, ya como no ha hecho nada después porque dijo que tenía que hacer algo aquí y yo también lo necesito hacer porque no soy muy bueno con la resta, me tendría que poner bastante tiempo como para hacer algo. Lo que vamos a hacer hoy no tiene que ver con esto, sino con algo que habrán visto en el último episodio, donde se supone que sería la central para todas las granjas de arriba, ya la estoy empezando a construir. Actualmente la dejé un poco afk porque estoy pensando más mejor lo que quiero hacer y si hacer lo que ya tengo hecho, continuarlo. Bueno, vamos a subir porque este camino va a la central, o sea, por eso está aquí estos rieles aquí. Aunque estén muy abajo, creo que están bastante bien, pero bueno. Como pueden ver, ya habrán notado algo bastante grande ahorita aquí. Ya están las paredes en todos, como habrán visto en el último episodio. Y ahora aquí no puedo salir. Y bueno, pues lo que habrán notado es esto, el techo. El techo lo estoy haciendo así, una, para que se ilumine y dos, para que no sea plano. Tenía pensado hacer un poco diferente, pero creo que esta fue la mejor manera que encontré para hacerlo. Hice un poco de relieve aquí y así quedó, quedó bastante bien. Esto sería el centro donde todo esto casi debería de ser simétrico. Bueno, quitando estas cosas. Y otra cosa es que la parte superior donde van a estar los caminos de agua y todo eso ya está, en cierta forma ya está hecho. Esa combinación con madera, con stone bridge y arriba cuarzo, a mí en lo personal me quedó bien. O sea, lo que sí estoy viendo es si las paredes van a ser rojas o les voy a poner otro color. Por ejemplo, todos estos colores que están aquí son los que me interesaron. También el rojo me gusta, pero es que los pisos, bueno, los caminos ya son rojos. O si no quiero que las paredes sean rojas, quitando estos que son especiales, porque estos siempre los pongo y así los pongo de este color. El color que más me llama la atención podría ser este, este, este y este. Bueno, realmente si todos estos los puse son porque me llaman la atención. Pero para entrar así, por ejemplo, como yo quiero entrar y ver rojo, ya estoy viendo rojo en el piso y en ese, en esos puntos como que no, algo así que quede así muy, un color que se note que no sea rojo, o sea, un color como rojo. También está el piso, el piso está iluminado con, con silanters porque, como sabrán ya prácticamente tengo terminada lo que sería la granja de, de guardianes. Y aquí puse estas, como se llaman, a ver, iron trapdoors para quitar o tapar algunas de las de estas silanters, que realmente queda bastante bien. Es un patrón literalmente simétrico. Aquí por estos lados no es para un ya nada porque, porque están estas y no se necesitaría poner más aquí. Ya en estos, pues ya están un poco más lejos y ya los pongo. Y luego, está este diseño que lo hice al azar, aunque ya como podrán ver, esto no es simétrico. Es simétrico, pero en dos, no es en uno, o sea, pero bueno, no queda bastante mal. Y lo que estoy pensando hacer es que si hacer este, ya por aquí, luego este por aquí, aquí, y luego ya en estos hacer uno que quede con estos tres juntos sin quitar estos. Lo estoy pensando, no sé cómo, pero a ver si queda bien como este. Este piso, como pueden ver, es para que no quede muy blanco, como sería en el techo. Lo estoy haciendo de esta forma para que se vea bien, llama, llama bastante la atención. Se ve bastante bien como quedó. Bueno, aquí tengo algunos materiales. También tengo otros materiales que ahorita verán para que los está usando. Y así es como quedó todo esto. Estas cosas, no sé, son como soportes, porque también estaba pensando en hacer algunas paredes que sean tipo 3D. O sea, que tener esto aquí, luego esta pared que sea la roja. O sea, no estoy muy bien seguro, pero luego lo pruebo. Y si queda bien, pues obviamente lo voy a dejar. Lo que sí voy a tardar un poco más es en lo que va a estar aquí. En donde hay botones, va a haber un camino. O sea, va a haber caminos. Y estoy pensando en poner aquí abajo cofres. Donde yo pueda abrir un cofre y recibir algunas cosas. Y ya que las demás ya se vayan a donde vayan a guardarse. ¿Qué más? Bueno, el techo, como pueden ver. Bueno, no puedo subir de una forma más fácil. A ver, ¿qué es esto? Todo esto, estos son slabs, pero como pueden ver, son slabs donde pueden aparecer mobs. Así que por eso la iluminación, aunque se vea perfecta, la iluminación es gracias a esto. Y pues, puse estas antorchas aquí por si acaso. Ya solo me faltaría terminar la mitad y tener el diseño que voy a hacer aquí. Porque este diseño va a ser más diferente. Aunque bueno, esto que están viendo aquí es por una granja. La granja de calabazas que puse arriba, la segunda. Y por este lado, si no me equivoco, debe de estar la otra. Pero esta sí está cubierta. Y gracias a los cálculos que hice, pues no terminó fastidiándome esto. Así que quedó perfectamente a la altura de esto. También por eso dije, no, no lo voy a hacer tan curveado de estas zonas. Porque luego me acordé de esto y no quiero joderlo un poco más. Ay, que me dieron ganas de estornudar. Y bueno, pues está el beacon aquí que ya lo puse en esta zona. Lo quité de esta zona y lo puse donde literalmente debería de ir. Tienen estos colores porque se supone que el verde es Jumboss. El azul es Speed. Este gris debería de ser Regeneración y Resistencia. Y el amarillo debe de ser Haze. Así yo los reconozco. Hay algo también más que hice. No habrán dicho esto o solo esto hice. Esto literalmente no me tomó mucho tiempo. Pero sí me tomó bastante tiempo lo que van a ver a continuación. No sé desde cuándo, no me acuerdo bien desde cuándo grabé el otro episodio. Porque como les cambio el nombre, no me fijo en la fecha. Así que, bueno, van a ver algo. Y ya estarán viendo algo aquí. El camino este también lo tenía pensado hacer de 3. O sea, que sea impar, se podría decir. Y bueno, este lo hizo par de 4. Y me hubiera gustado que así hubiera quedado. Porque literalmente la cosa que van a ver me hubiera quedado mejor. Aunque estando de esta forma no está mal. Como pueden ver, aquí, esta zona faltan cosas. Aquí había un desnivel, si no me equivoco. Aquí falta algo importante. Y posiblemente estén viendo algo. Esto es la zona nueva que hice. Esta zona yo siempre la he querido hacer. Y en lo personal me gustaría tener una casa con este estilo. Bueno, no así como esto. Pero sí con estas escaleras así. Mientras subes unas escaleras. Tener un... Como que... Un... Como un marco. Donde esté vacío. Y las escaleras estén visibles desde arriba. Y luego tú subir así. Y luego ir por un camino. Y luego pues aquí está como que... Una bardita. Pues para que no te avientes. O no te caiga. Y esto es lo que me quedó. Principalmente esto eran tres. Solo que lo hice dos. Solo esta escalera la hice par. Se podría decir. Para que quede igual que esa entrada. ¿Por qué? Porque estas escaleras no deberían de estar aquí. Error mío. Pero... Estoy pensando en literalmente quitar... Todo... De mi casa. Bueno... La parte inferior... De mi casa. Y... Moverlo para donde debería de ir. Pero... 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 Ahí viene el problema. Ya tengo bastantes cosas construidas. Esto lo voy haciendo después de hacer esto. Por ejemplo. Si muevo esto para allá. Si me hubiera todo esto para allá. Tendría que mover todo el camino. Y los rieles. Y todo eso. Y como que va... No... Bueno. No va a quedar mal. Pero sí sería bastante trabajo. Como pueden ver. Esta zona... Eh... Ya estaba creada. Eh... En cierta forma. La... Estas escaleras eran visibles. Y... Como por aquí. La pared ya llegaba. Luego por aquí había otra pared. Que llegaba como por aquí. No. Por aquí más o menos. Estarán viendo un video de seguro. De donde estaba antes todo esto. Otra vez. له Israel. De donde estaba antes. Llegó. Otra vez. Otra vez. la vez. y más o menos si no me equivoco todo el piso bueno todo el piso no todo el techo ya está lleno de andecita si es andecita no a ver que andecita si dice sandecita ya la mayoría y luego bueno aquí estaba la cara de perro que según iba a ser una casa para para mí bueno para mis mascotas que literalmente todos iban a tener su casa aquí me faltó como pueden ver esto iluminación porque luego bueno aunque ya está esto un poco iluminado para que se ilumine aquí no se exponen nada aquí todavía le faltan luces y lo que sería viniendo esto y aquí dio bastante lagazo y aquí esto literalmente lo voy a quitar voy a tapar esto un poco y luego voy a hacer algo similar a lo que van a ver ahora que realmente me gustó bastante yo vengo por aquí y veo eso esto en principalmente no estaba hecho desde esta anchura estaba como por aquí por aquí llegaba y luego por aquí había la madera y luego estaba esta madera donde está ya había un espacio de dos pero luego viendo algo que vi acá no me gustó mucho como quedaba porque están estas escaleras que suben que son literalmente a la misma distancia que las otras de allá este yo me voy porque no quiero que vengan los mobs aquí no tengo ninguna cama pero me voy a hacer otra cama para poder dormir a ver si tengo lana a ver son tres va a ser una lana una una cama café tengo madera y vamos a dormir ahí viene donde viene este zombie pero bueno y pues literalmente eso me llevo bastante tiempo y no porque bueno no sabía cómo hacerlo pero no sabía cómo iba a quedar porque porque como pueden ver esto es literalmente en una bajada esto no iba a existir en mi mente no existía en el momento que estaba haciendo la casa aquí está la bajada que hice donde está esto y como pueden ver está esto y luego aquí hay un camino secreto y está luego esta está esta 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 bajada que esta bajada es sería similar a esa pero en pocas palabras si vamos más para acá estas escaleras bueno más o menos estas escaleras iban a ser como las escaleras que estaban aquí pero abajo y estas escaleras como pueden ver llegan pues bastante más lejos lo cual no sería como la otra porque las granjas tendrían que estar más lejos y bueno estas escaleras no las he quitado porque me da pereza y luego está esto estos 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 cuadritos realmente me gusta cómo quedó esto porque porque tuve que hacer un experimento así en manos para no tapar así hacer esto aquí y como está esta puerta aquí no la no la y no la quería quitar este pues me decidí hacer estos caminos también si no me equivoco la la escalera estaba aquí a la escalera para subir arriba ni moco bueno también se baja para abajo pero bueno aquí está la escalera como pueden ver aquí está esta escalera y esta escalera pues es la donde puedo subir está más escondida y creo que está mejor creo que quedan bastante bien y estos cubos están todos macizos o sea por dentro están todos macizos y aquí si no me equivoco bueno esta pared sigue siendo la misma o sea sólo de este bloque hasta este bloque o este no se quitó pero lo demás creo que llegaba como por aquí o sea llegaba como por aquí y luego llegaba como por aquí pero eso ya es de lo que estaba aquí que aquí atrás pues era pues era no era estaba vacío y ahora se puede decir que está completamente lleno sinceramente en lo personal a mí me gusta bastante cómo se ve obviamente le faltan bastante más cosas le falta la decoración que le quiero poner pero tampoco no la quiero sobresaturar de una forma aquí como por ejemplo estos son caminos así donde tú entras y pueden ser caminos no sé especiales porque a mí me gusta cómo quedó te da la si te da bastante la no lo voy a negar pero queda bastante bien tampoco no me van a negar eso por ejemplo aquí se ve esto si ven se ve se ve se transparenta porque porque cristal que bueno llega en estos caminos de abajo y literalmente le da un toque más está esto este camino que está aquí de que es donde está la sala de cofres y está esto esto era la entrada bueno era otro camino donde tú llegabas y aquí me faltaron los slabs y aquí aquí en esta zona donde está no estas escaleras iban a estar por aquí y luego las moví para allá porque mejor creo que iba a quedar mejor así con junto con eso y quedó bastante bien ya sólo yo hice estas pequeñas modificaciones donde literalmente bueno esto se va a ir y y ya no lo voy a agrandar para más para otros lados ya esto posiblemente haga lo mismo en ciertos caminos haga lo mismo que hice allá donde no puedas pasar como si fuera un lugar donde iban a construir pero pasó algo y lo no se construyó no sé por qué igual por esta zona no sé si la la voy a agrandar no la voy a dejar así un poco plana la voy a hacer un poco curveada o incluso haga algo diferente como por ejemplo a esto y luego ya yo lo tape con con esa temática ahora lo que quiero hacer para acabar este episodio se podría decir es quitar unas escaleras que esas escaleras en lo personal me gustan porque me han ayudado en situaciones difíciles se podría decir y se podría decir que son estas escaleras estas escaleras prácticamente ya no me sirven por cómo está porque como estoy modificando bastante cosa estas escaleras ya no las voy a tener podría quitar como se podría decir podría quitar solamente este trozo para que este esté así bueno aunque esto se va a modificar es más o menos simétrico pero en lo personal no 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 sé no ya no lo ya ya si las voy a hacer otra vez pues en otro momento las recreo porque yo sé cómo las hice y tengo una copia de seguridad del mundo donde por si acaso puede ir a revisar cómo eran estas escaleras así que vamos a darnos a la tarea de hacer esto posiblemente ponga música y hacerlo en timelapse para poder terminar lo que sería este hermoso vídeo donde tengo planeado hacer algo así que vamos a quitar esto y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!